¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Gote! ¿Cómo están? ¡Yeah, yeah! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Chicos, estamos en una habitación y tenemos que ir a esa casa de muñecas, Cuti. ¿A cuál casa? ¿A la que está para allá? ¡Ay no, me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡A la que está allá, Cuti! ¿Vamos a bajar o qué? ¿Qué es esto? Mira, la laptop. ¡Mira, una compu! La laptop, digo la compu. La PC. Hay que seguir las flechas, chicos, estamos en modo hard, ¿eh? A mí se me hace que este obvio va a estar espectacular y muy padre. ¿Qué dice, Cuti? Ajá. Pues las flechas. ¡Come! ¡Come on! ¡Come on! ¡Ah, mira! ¡Visitan a la espectacular Darling y su muñeca! ¿Qué? No, es su casa de muñecas. Pero ven, 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 mira, chica, chiquita, para que, decíle a los chicos, miren, si le dan like al fuego y se unen al grupo, les dan esa patineta, esa patina. ¡Ay, mira! A ver, sabiendo, Cuti. A lo mejor podemos, sí, a lo mejor podríamos ir en patina. Oigan, chicos, estamos en modo hard, ¿eh? En patina. En modo difícil. Y estamos en escapa de la casa de las muñecas. Sí, mira qué bonito se ve aquí afuera. Está bien bonita esta casa. Aquí vamos a vivir, Goti. Sí. Mira, y te puedes ir por acá también para ver. ¡Qué bonito está! Chicos, mira. ¡Ay, está bien bonito, Guti! Bueno, pero vamos a ver qué nos espera. Ya me está dando miedo. Sí, a mí también porque se ve muy tranquilo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? ¿Por arriba o por abajo? Es una casa está bien bonita. Pues dice que hay por abajo, pero vamos a checar arriba, ¿no? ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Está bien kawaii, chicos! ¡Oh, se parecen las quesitas de muñecas! ¡Ale enfoque, ale enfoque! ¡Ay, se están muriendo muchos, Guti! Suena a terror. ¿Y esto qué? ¡A muerte y destrucción! ¡Mira, ahí está la muñeca! ¡Ay, Dios! ¿Dónde? ¡Ah, ahí está la muñeca! No la había visto. Es Darling. Es Darling. Darling. Dollhouse. Este es el camino a la casa de Darling. Vente, Guti. ¡Ay, se ve bien tenebroso, chico! Bueno, vamos. Ya no sé si quiero llegar a la casa de Darling o no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué? Chiquita, pero es que son puros... ¿Qué se oye? No sé, no sé qué se oye. ¿Qué se oye? No sé. Repitiendo lo mismo. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? No sé, no sé. ¿Qué se oye? Es que, chiquita, ¿sabes qué? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Se ve bien kawaii el juego y uno no espera que vaya a ser de terror o así de dificultoso. Sí, a ver, volumen, estoy bien. Sí, creo que sí. ¿Dónde está Guti? Aquí estoy. Guti, Guti, no te... Mira, chiquita, todos los juguetes. No te quedes muy atrás, Guti. Te voy a atacar la muñeca del mal, ¿eh? No, no me ataca porque... ¿Qué es esto? ¿Chocolate? ¿Lego? ¡Ah, chocolate! ¿Peluches? ¿Payasos? ¿Darlings? Ay, chicos, qué onda. Bueno, aparentemente todavía no pasa nada, Guti, ¿eh? Entonces todo está tranquilo. Aparentemente, chiquita, está muy sospechosamente tranquilo, ¿eh? Sí, está muy sospechoso y eso no me gusta. Así que... Mira el payaso, este... Ay, me dan miedo estos payasos. Ay, se ve... Mira cómo se ve, se ve como en tercera dimensión aquí. En tercera... ¡Ay, sí, se ve bien bonito, chiquita! Eh, lo hicieron muy bien, ¿eh? Hay que bajar aquí, ¿ok, Guti? Sí, oye, es esto un mapa bien grande. ¡Ay, me voy a echar el brico, chicas! Ahí está. ¡Ay, qué rica donita! Ay, se me está tocando y estoy salivando, chicos. ¡Ay, está salivando! ¡Ay, una milla! ¡Ay, falta una milla! Oye, chiquita, está muy raro, pero no nos hemos muerto todavía, ¿verdad? No, Guti, pero porque todavía no vamos a donde está la chica. Ay, se baja eso, Guti. Ay, sí, 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 ya lo estoy viendo, estoy viendo. Corre. Corre, Guti. Corre, corre, corre. Corre, corre, chiquita. Ahora. Corre, corre, corre. No te tengo miedo, panecito del mal. Panecito chavocho del mal. Paletas. Chiquita, ya me está dando mucho... ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Por qué juegan con nuestros sentimientos? Sí, Guti. Pone comida tan rica y no podemos comer. Ay, la expectativa, la expectativa. Te da más miedo la expectativa, ¿verdad, chicos? Sí. Ay, ay, ay. ¡Llegamos a la casa, Guti! No me gusta esto. Miren, yo creo que es una chica buena onda y no va a pasar nada malo, Guti. ¡Mira! ¡Ay, Dios! Ya me está dando miedo. Oye, chiquita, ¿y no será que Darlene es como la bruja de Hansel y Gretel? Ay, no sé, Guti, pero ahí está, mira, sentada. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Hola, Darlene! ¡Mira cómo se ve, Guti! Ay, siempre me equivoco de los emoticones. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¿Cómo estás, Darlene? ¿Y por acá? Está ahí sentada o es un moniquí o es un peluche o qué es... Pero mira, ¿ya viste el cabello? Está lleno de paletas y dulces. Está muy bonita, está muy bonita la chica, la verdad. ¿Y aquí qué? Ay, Guti, escuche, ¿cómo que se movió algo, eh? Mira, yo me voy a dar un baño. O a lo mejor es mi paranoia, Guti, no sé. Mira, chiquita. ¡Guti, yo estoy toda preocupada, Guti! A ver. Ay, es que yo también estoy preocupado, pero de los nervios... No sé por qué siento que se va a mover esta muñeca, Guti. Danling, quédate ahí. Te ves muy bonita así. No te vayas a despeinar, no te muevas. Ahí está. Encuentra los botones, tres botones. A ver, ¿aquí? A ver. ¿Qué es esto? Nada. Botón. ¿Y luego? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Lo sabía! ¡Cote! Yo no veo nada. ¡Cote! ¡Ah, esto es un botón! ¡Ay, Dios! ¡Me está siguiendo! ¡Oh, oh! ¿Dónde está el otro botón? ¡Ay, no sé! Aquí está el otro botón. Ahí está, activado. Ahí bajo otra vez. ¡Darling, no! ¡Darling, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios, chicos! Ah, pero no me... Aquí no... Ah, mira, hay lugares donde dice que te escondas, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya la vi. Ay, no puedo entrar aquí. Necesito el otro botón. El otro botón, chicos. ¿Dónde está el otro botón, Cote? No sé, llevo dos, llevo dos, pero no encuentro el otro. Ahí la oigo. ¡Ay, Dios! ¡Ya la vi! Se fue para allá, se fue para allá. Se fue para allá. ¡Ah, ya lo encontré aquí en la cocina! ¡En la cocina! ¿Ya lo abrí? Yo ya lo encontré ahí, Guti. A ver, aquí. Ah, es que yo ya llevo el tercero, entonces. ¿A poco ya llevas tres, Guti? Sí. Me está campeando la puerta. Me está campeando la puerta. No puede ser. Tercer botón. Chiquita, ¿cómo le hago para salir? Ahí está. Eh, 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 no sé, Guti. Me está campeando aquí donde está el escuadrón. Sí, pues se tiene que mover, ¿no? No, no se está moviendo, estoy con otra chica. Ah, aquí es para esconderse, chicos, aquí. ¿Dónde está la salida? Aquí, aquí. Ah, ya, ya se abrió, ya se abrió, ya se abrió. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Ah, entonces como que se buguea, chicos. Mira, 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 ven. ¿Qué? ¿Dónde estás, Guti? Se quedó atorada. Atrás, atrás, mira, ven. Si la ves tú, ¿dónde yo la veo? ¡Ay, espérate! ¡No, Guti, ahí viene conmigo, ¿no? Ah, no, entonces yo la veo bugueada. ¡Ve, corre! ¡Ah, me voy! ¡Sálvate! ¿Qué es esto? Sálvate tú. No, hombre, Guti, no. Es que yo, ¿por qué te...? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Brinco así o qué? Ah, yo creo que es así, me imagino. ¡Brinco, que brinco, que brinco! ¡Acelero, acelero! ¡Acelero, acelero, freno! ¿Cómo está? ¡Ay, mis piernas! ¡Mis piernas, chiquita! Me estoy cansando. Yo creo que hay que estar así brincando, ¿no? Me imagino. Pues yo creo que sí o si no ya lo hackeamos. ¡Ay! Sin creer. No, yo digo que sí es así, chicos. Ya mero. Vamos, 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 vamos. A lo mejor si es en modo fácil, a lo mejor está diferente. A lo mejor. Oye, parece como... Como la delicia en el País de las Maravillas esto, ¿no? Sí, yo ya había dicho eso, Guti. Ay, Dios. Bueno, yo te estoy confirmando. Lo que me estás diciendo. Ay, bueno. Ay, tan difícil. ¡Ay, me mató! ¡Se murió el Guti! Nomás escuché que se murió el Guti. ¡Ay, Dios! Me falta uno. Voy derecho, no me quito. 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 Voy... Me quito. ¡Ay, no me morí! Me quito, quito. Voy derecho, me quito, quito. Me quito y no voy derecho. Me quito y me muevo para un lado y me matan. ¡Vamos, coloque! ¡Coloque, loque! ¡Yeah! ¡Gote, gole, gole! ¡Ay, me pegó! ¿Pero por qué me pegó? No, hombre, es que sí está medio complicadillo, chicos. Eh. A ver. Por acá. Esta parte también está complicadilla, eh. A ver, vamos adelantándole un poquito. ¡Princoque, brincoque, brincoque! Voy con una chica aquí, voy con una amiga. Está bien, está bien, Guti, está bien, Guti. ¡Ay! ¡Ay! Ahí está. ¡Yeah! ¡Vamos, Guti! ¡Tú puedes! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios, me va a pegar! ¡Ay, llegué! ¡Ay! ¡Ay, me mató! ¡Wey! ¿Por qué me puso aquí, Guti? ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¡Ah, estás aquí conmigo! ¡Oh, sí! Brincale, Guti. Oye, pero está bien difícil, chiquita, para brincar. Sí, pues sí. Es que estos me mataron. Estos me mataron, Guti. Ah, hay que ponerlos de lado. ¡Ay, Dios! Aguas, ten cuidado, ten cuidado. ¡Ay! Ahí está. A ver. Nos empujamos. No. No sé. ¡Ay, me tiró! ¡Ay! Por andar viendo de lado, Guti. ¡No! ¡Yeah, yeah! ¡Lo pasé! ¡Yeah, yeah! ¡Ay! Y ahora Guti llegó primero que yo. Aquí te espero, bebesita. Tú puedes, tú puedes. Es que no la libro, Guti, ahí. Es que ponlo de lado, pero mide bien el puente. Para que no te vayas a caer. Pero sí, de lado está mejor. De lado está mejor. ¡Eh! Me dieron un emblema Friends. ¿A poco? No sé por qué. ¡Ay, me puso rozando! Porque te moriste mucho, ¿qué? A lo mejor. Yo ni me di cuenta de lo nervioso. Mira, qué bonita están estas flores. ¡Ah! ¡Vamos, chiquita, vamos! Ahí está. ¡Ay! ¿Y ahora qué? Mira, está bien bonito aquí. Aquí, por aquí. ¡Aja! ¡Uh! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ay, no! Bueno, ese no está tan difícil. Creo. No, no está tan difícil. ¡Ay, mira! Todo está vuelto loco aquí. ¿Por dónde? ¡Ay! Yo creo que es por los muebles, ¿no? Pero si están moviendo todos y tenemos que ir rápido. Aquí, por aquí. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me pregunté! A ver, no. Aquí en la subidita está. Y luego me echo el brinco. ¡Ay! ¿Por qué no la libro, chicos? ¿Qué onda? ¡Ay! Me aventé antes del... ¡No! ...del tiempo. A ver. ¡Ay, ya! Ya llegué. Ahí está. ¡Ándale! ¡Ay, me atoro! ¡Me atoro! ¡Ay, Dios! ¡Qué loco! ¡Qué loco esto, chicos! ¡El checkpoint! ¡Ay, checkpoint! ¡Qué bueno! Pero... O sea, está muy bonito y todo. Pero ni te dan... Ni te dan chance de ver todo lo bonito que está. Porque está bien nervioso. ¡Ay! ¡El oso! ¡Qué oso! Ahí está. ¡Uf! ¡Me caí! ¡Vamos, Coloque! ¿Qué? ¿Por qué me dieron friend? ¡Ah! Porque... Están muere y muere. Yo creo, Guti. ¡Uf! ¡Ah, sí va! ¡Hombre, chicos! ¡Sí está tenso esto! Está bien complicadito, ¿eh? ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡Vamos, Cote! ¡Coco te coloque! ¡Yo de... ¡Yeah! A ver, ok. Pues está muy bonito, ¿eh? Pero... ¿Qué dice arriba? Dodge, hair, candy... ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Que tienes que esquivar! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡La muñeca del mal, Guti! ¡Ay, no! ¡Es la pelea final! ¡No sé! ¡Ay, Dios! ¡La música, la música! Sí. Bueno, pero no tiene música. ¡No te tengas miedo! ¡Muñequita hermosa! ¡Ay, a ver si no avienta algo, chicos! ¿Por qué me está dando miedo? Está aventando. Sí está aventando dulces. ¡Ah! Pero lo bueno es que en la bazooka esta dispara muy... ¡Ah! Tienes que evitar eso, eso, eso... ¡Ay, Dios! ¡Me está cayendo! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué está haciendo, chiquita? No sé qué está pasando, ¿eh? ¡Eh! ¡Yeah! 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 ¡Tube! 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 ¡Ay, chiquita! Como que quiere algo conmigo porque me acarició el cachete. ¡Ah! Pobrecita, le cayó en la cabeza. No, ahorita, Guti, ahorita. ¡Ah! ¡Eh! 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 Salvele del pollo, Guti. Bueno, Guti, pues vámonos a ver qué pasa. ¡Eh! ¡Ah! Mira, chiquita, cómo quedó. Ah, promes por acá, ¿no? Sí. Ya te vas a regresar como en el otro. ¡Ay! Sí, ya sé que me voy a regresar. Por aquí, chicos. ¡Ay! ¡Ya la... Ya la... Ya la eliminamos, Guti. Claro que sí. Chiquita, me estaba coqueteando, ¿eh? Me agarró la cara y... Sí, Guti. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Guti? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ya salimos, Guti! ¿Eh? ¡Ya terminamos! ¡Lo acabamos! ¡Y en modo hard! ¡Claro que sí! El set-up. ¡Mira! La casita de muñecas. A ver. Acá, mira, ven acá en el cuarto. A ver, chicos, tengo que quitar la música porque hay musiquita aquí. Ah, sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Mira, chiquita. ¡Qué bonito, recámara, Guti! La casita de muñecas en el set-up. ¡Qué bonito! ¡Mira la cama con un Michu! Está bien bonito este hobby, chicos, tienen que jugarlo, ¿eh? Se lo recomendamos. Mira, chiquita, estoy en mi circo. ¿En tu circo? ¡Ah! Sí, mira. ¡Hola! En tu circo. Bueno, Guti, pero en tu caso yo creo que le cambiarías el color y pondrías muñecos de acción. Ah, sí, creo que sí. Pero me quedo con el Michu. Pero me quedo con los Michus. Sí, claro que sí, Guti. Ah, mira. Eh, mira, y acá está la tele. ¿Ya viste la pantalla, la tele? ¿Cuál? ¡Ah! Mira qué bonito. Mira las antenas. ¡Oh! ¡Ah! Y el comedor. Yo quiero vivir aquí para siempre, chicos. ¡Wow! ¿Y acá? A ver, ¿acá arriba qué había? Back to start. Arriba están los primeros lugares, o sea, la tabla de los lugares. Ah, yo pensé que había más cuartos, más recámaras. ¡Oh! ¡Ya, ya! Y aquí está mi chiquita, la ganadora. ¡Claro que sí, chicos! Miren, se llama Escapa de la Casa de las Muñecas. Como que ya lo voy a dejar en la descripción, en el enlace. Claro que sí, chicos. Sí, está bien padre. También otra cosita, chicos. Pues, adivina qué, Guti. Adivino qué, chiquitilina hermosa. ¡Una sorpresa! Sí, chicos, pues, ¿se acuerdan que tengo un canal que se llama Samantha Palacios? Pues, ahora se va a cambiar y va a ser Samantha Gaming Zone. O sea, zona de videojuegos de Samantha. ¡Yeah! Y ahí, chicos, vamos a subir videojuegos, pero de otros videojuegos. O sea, no de Roblox, sino de otros videojuegos, chicos. Así es. Así que, los primeros, estén al pendiente, chicos. Lo voy a poner en la descripción, también el enlace al canal, para que se suscriban a ese nuevo canal. Pronto vamos a empezar a subir, ¿verdad? Sí, vamos a empezar a subir. Hay algunos que va a subir ella sola, otros que vamos a subir los dos juntos. Así es. Pero va a ser de videojuegos, pero diferentes a Roblox. Así que, si ustedes tienen alguna idea, alguna sugerencia de cuál podríamos jugar. Así es, exacto. Que se jueguen en PC o que podamos jugar así, bueno. Sí, pongan en los comentarios qué juegos que les gustaría que jugáramos, aparte de Roblox. Y, pues, lo jugamos, ¡claro que sí, chicos! ¡Yeah! ¿Y qué les ibas a decir? Ah, bueno, pero espérense, chicos. En ese canal no voy a estar subiendo todos los días como aquí, porque, pues, porque ya es mucho trabajo, mucho trabajo. Si llegamos a poder, sí, pero no es así. Vamos a subir videos, pero sí como que terciados, o sea, cada tres días o así, ¿verdad, Guti? Sí. Ah, y otra cosa. Cuando se pueda, sí. Estén al pendiente de ese canal, chicos, porque el primer video que suba, los que comenten, van a recibir un saludito de Samiguti. Así que, todos los que comenten en mi primer video de ese nuevo canal, les voy a saludar en este canal. ¡Claro que sí, chicos! ¡Claro que sí! ¡Yeah! Se llama Samantha Gaming Sun, chicos, para que estén al pendiente. Ya les dije que ahí les voy a dejar el enlace en un comentario fijado y en la descripción del video. ¡Claro que sí! Bueno, ya tiene mucho rollo, chicos. Así que, este, pues, ahora ya no es Samantha Palacios, chicos, ¿eh? A ver, Samantha Gaming Sun. Así que, Samantha, se va a hacer súper videojuegos siempre, para siempre. Ya no sabe qué decir, ya no sabe qué más decir. Bueno, así. Creo que sí, pero... Hasta mañana, entonces. En otras palabras, así es. Así es. ¡Los queremos mucho! ¡Adiós! ¡Yeah! ¡Bye! ¡Los queremos! ¡A bachos, bechos para todos! ¡Yeah! ¡A bachos, bechis y a papachos! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!